Cuando desencarnan, naturalmente cada ser se mueve hacia este río. El río es un flujo de energía. Supón que haces Kalabhairavashanti. Toda la gente relacionada se beneficiará de ello. Si te disuelves en el río, te conviertes en esa energía. Si lo cruzas, vas a otro reino en donde los seres rondarán. Mira en mi experiencia personal. Cuando dejas el cuerpo, dependiendo del nivel de evolución en el que te encuentres, cuán delgada o gruesa sea tu envoltura. De acuerdo a eso, suceden las cosas. Si algo es... Digamos que tu envoltura o tu burbuja es demasiado gruesa, no podrá romperse. Irá al río y rebotará. ¿Qué es el río? El río es un flujo de energía. Un tipo de energía que no es ni vida ni muerte. Sino una energía completamente diferente que, por falta de palabras, podemos llamar... Una especie de... Una especie de energía que te salva, que te disuelve. Así que se llama Vaitarni. En la tradición india, Vaitarni significa que es un salvador. Alguien que es bueno para salvarte. Entonces, ¿cuál es esta salvación? No es un río físico. Es una expresión metafórica. Pero hay un flujo de energía. Cuando desencarnan, naturalmente cada ser se mueve hacia este río. Algunos rebotarán. Algunos se empaparán en él. Algunos lo cruzarán fácilmente. Algunos simplemente se disolverán allí. Bueno... Si rebotas... Tendrás un renacimiento. Si te disuelves en el río, te conviertes en esa energía. Si cruzas, vas a otro reino, donde los seres rondarán. Dependiendo de la naturaleza de quienes sean, de cuáles sean sus cualidades, cuál sea su cualidad dominante, eso se expresará. Si son muy felices, se volverán estáticos. Si son miserables, se volverán muy miserables. De esta manera, esto se conoce normalmente como infierno y paraíso. Pero en esencia, lo que está sucediendo es que, como no tienes mente discriminatoria, tu cualidad se exagera. Así que, si alguien cruza el río o si alguien rebota, a estos dos los puedes ayudar. Si han rebotado o si aún no han cruzado el río, no digamos que rebotaron. Si aún no han cruzado el río, ahora haces el Calabairava Karma. Ahora, podrían haberlo hecho, no lo sabes con certeza. Podrían haber cruzado el río. Pero, aún así, debido al grosor de su caparazón y sus propias actitudes, podrían estar pasando por esto de una manera desagradable. ¿Quieres traer un poco de placidez? ¿Quieres traer un algo de shanty a ellos? Así que, ¿quieres quitar una capa de sus tonterías, lo que sea? Tal vez algo de lo desagradable se vaya y habrá placidez. Este es todo el esfuerzo que estás haciendo. Si ya son agradables, aún quieres quitar una capa para que cesen por completo. Así como lo desagradable es una atadura, lo agradable también es una atadura. Desafortunadamente, con lo agradable, la gente tarda más en darse cuenta de que es una atadura. Con lo desagradable, te das cuenta muy fácilmente de que es una atadura. Así que, intentas traer algo de placidez, pero no puedes estar seguro. Tal vez, tu abuelo, o quien sea, ya se ha disuelto. Tal vez no haya nada que hacer. No lo sabes. Pero aún así lo haces, como un deber, por si lo necesitara. En caso de que alguien más... Mira, una vez que haces este trabajo, esto no es solo individual, porque hay un cierto runa nubanda que conecta a las personas. Supón que haces Kalabaira Vashanti para tu abuelo. Pero no lo necesita, ya se ha ido. Ahora, puede que el hermano de tu abuelo esté allí. Quien no te importa, pero podría beneficiarse. Entonces, las personas conectadas con ese tipo de runa nubanda podrían recibir ayuda. Alguien que ni siquiera es tu pariente podría recibir ayuda. Así que, esto se ha mantenido como una cultura que debe seguir haciendo Kalabaira Vashanti. Entonces, el Shanti se hace más como un tipo de esfuerzo. Si se necesita ayuda, queremos proporcionarla a nuestros antepasados, a nuestros bisabuelos, o abuelos, o padres, o madres, o quien sea. No importa si tus antepasados están rondando por ahí o no, no lo sabemos. Tal vez se han disuelto, tal vez han alcanzado el Mukti, tal vez han vuelto y renacido. No importa qué, sigues haciéndolo para que toda la gente relacionada se beneficie de ello. Pitru Paksha significa, Pitru no significa solo tu padre o abuelo. Todos los que son la fuente de nuestra existencia, son nuestro Pitru. Entonces deseas que eso suceda para todas las personas conectadas. No importa si nos agradan o no, si los conocíamos o no, pero a todas las personas relacionadas, por quienes podemos hacer algo, hacemos algo. Gracias por ver el video.